hola gente linda y bella de youtube tal como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en the world chicos bienvenidos a este nuevo vídeo gastando mis ahorros porque bueno ha llegado la hora muchachos de gastar 61 millones de monedas que tenemos y lo vamos a hacer en vida muchachos en vida a ver dónde está la vida aquí donde están mis atributos vamos a gastar en vida chicos vamos a ver si al menos logramos equilibrar un poco más la diferencia que hay entre el ataque y la vida bueno que tengo yo en este momento no recuerden que lo que yo recomiendo normalmente es que el nivel de ataque debe llevarle al nivel de vida al menos unos 100 niveles el mío ya le lleva 169 niveles de diferencia así que vamos a tratar de equilibrarlo y de paso vamos a ver si logramos pues aumentar también el nivel de nuestra pc no y hacernos algo más resistente chicos porque bueno en este momento nosotros siendo nivel 86 tenemos 31 mil de vida una banda total así que nada gente digan desde ya ustedes que a qué nivel creen que yo llegué en vida será que alcanzó los 40 millones de pc de chicos será que alcanzó a cuánto serán nivel 340 o 330 no yo creo que 330 por ahí tampoco exageremos no yo creo que nivel de vida 330 máximo llegó así que nada chicos vamos a gastar de una vez y luego pues estaremos entrando alguno de los mapas para probar a ver si es que realmente hay una hay una mejoría no hay una mejoría en la vida en la resistencia en la resistencia y en todo lo demás listo chicos ah bueno de una vez ya comenzamos siendo 32 millones de pc de gente vean 32 millones 140 o vale vaya 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 chicos pero mira ese nivel de pc como va subiendo ya va en 34 millones chicos bueno y todavía tenemos poco menos de 35 millones de monedas vale 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 creo que vamos a pasar ya somos nivel 330 en la vida chicos así que lo más seguro es que al menos yo creo que vamos a llegar a 340 y vale por aquí ya se nos van a acabar gente hasta aquí hemos alcanzado a llegar muchachos pero mira el nivel de vida que ahora tenemos la vida nos quedó en 37 mil 146 el nivel de pc nos quedó en 38 millones chicos 38 millones así que yo creo que bueno de nuevo volviendo ahorrar aunque sea unos 10 o 20 millones lo más seguro es que lleguemos sobrado a los 40 millones de pc y eso quiere decir que hemos vuelto a mejorar muchísimo y nos hemos vuelto también más poderosos gente más poderoso me siento poderoso y cuando yo me siento poderoso quiero ir de una muchachos a probar el nuevo poder así que no sé para dónde nos vamos no sé si vamos a montañas legendarias aunque ahí están repower a los animales no sé si vamos a bosque tropical de paso a continuar viendo a ver si encontramos de pronto o vale que fue esto se acabó el intento dice puntuación anterior nueva puntuación máxima 7 mil 933 estoy de puesto número 10 gente estoy re lejos de los puestos que nos dan que nos dan cómo se llama que nos dan premios miren eso estoy en el que me dan 50 gemas y 165 mil moneditas no así que bueno gente yo creo que yo creo que ya me estoy resignando en eso pero quiero ir a a bosque tropical será que voy a los que tropical chicos será que voy ahí si vamos a probar el poder con los gigantones a ver si les resistimos más recuerden que ahora último que los hemos enfrentado a ellos hemos logrado bajarles la mitad de su vida la mitad de su vida y y que y bueno yo creo que al menos ahora les vamos a resistir un poquitito más un poquitito así que vamos a averiguarlo bueno ahí hay amigos míos aquí chicos está boni y está clyde clyde o como se llama que son mis estimados john wick y reina un saludo chicos saludos vamos a saludarlos aquí listo gente bueno yo sí dije desde que entré aquí y noté que habían amigos aquí pero nada chicos vamos a ver entonces a ver si nos encontramos bueno aquí hay 22 mamuts niños pero no quiero encontrarme uno para la vez irle atacando irle irle pues hacerle frente ya mientras él no esté atacando pues para ver qué tanto al final de cuentas le terminamos resistiendo y créanme que preferiría no un mamut no un mamut colombino porque recuerden que ellos se ponen un escudo un escudo que es pues algo fastidioso aunque prefiero más el escudo que enfrentar el aliento gélido del de inocerium o el o la maldición del para ser hacer un no pero bueno yo preferiblemente quiero un de inocerium prefiero ese aliento gélido del deino que los que los que las otras dos habilidades no ver sigue citó y por cierto chicos verdad estuve jugando el desafío mejoré el elefante o sea con las fichas que es el animal más fuerte que me piden y logré encontrarlo en nivel 97 gente pero es que ya lo logré encontrar ya cuando ya iba a terminar mi intento así que pues la verdad es que muy poco sirvió muy poco sirvió en los otros animales no los encontré tan fuertes eeeh elefancho elefancho no gente de verdad me emociona muchísimo el hecho de que ya tengamos 38 millones de pc chicos 38 millones cuando yo pensé que iba a tener esa cantidad de pc nunca gente nunca espero que mueren así nomás cierto a bueno pero mira ese poder de tío wolf mira ese poder de tío wolf y me bajaron apenas 5000 de vida bueno menos de 5000 de vida atacándome todos ellos no pero yo quiero el desafío contra el deino misión de inocerio a ver dónde estás dónde estás poderoso deino bueno otro elefante vamos a ver estos elefantes qué nivel son falta que ustedes se imaginan que me llegará a aparecer un elefante nivel 98 un elefante nivel 98 o nivel 99 ahí si me quisiera volver chango en serio miren ese gorila nivel 86 o sea salen animales muy bajitos de verdad y también me gustaría encontrarme un ave argentina gente a ver vamos a ver cuánto les les resistimos a estos goriludos vengan para acá muchachos no hay por qué se van detrás de ese miren ese gorila nivel 99 de gente vamos a compartirlo de pronto a alguien le sirve chicos vamos a compartirlo de pronto a alguien le sirve ya bueno era diante no era diante listo bueno ya les dejamos avisando ahí por si lo necesitan que vale que es es increíble llegar a encontrar en pleno desafío algún animal de nivel 99 no y este es el primero que veo en este desafío que pues se está jugando en este momento no aunque parece que nadie lo ha necesitado chicos parece que nadie lo ha necesitado nadie nadie ha tenido de pronto el el yi yi el yi yi que el máximo bueno en su vez en su desafío no en los animales que a uno le piden de resto a mí que me pedían me estaban pidiendo cocodrilo marino ese lo llegué a encontrar a ver en qué nivel encontré para no estar mintiendo nivel 89 miren eso el goriludo normal lo encontré el nivel 93 de resto los demás 91 92 o sea niveles muy bajos para un desafío de caza esos niveles son muy bajos de verdad o sea a no ser de que fueran de pronto o que yo estuviera compitiendo contra jugadores inactivos la verdad es que encontrar animales nivel 91 92 93 no sirve de mucho no sirve de mucho y menos con los niveles que yo me estaba enfrentando pues en ese desafío no ya que estaban realmente incluso niveles más altos que yo yo soy 86 habían muchos 90 89 que de pronto habían sido pues mucho más activos o de pronto también tenían fichas y es que ya saben que las fichas sin duda alguna ayudan muchísimo gente las fichas lo sea la ayuda que uno tiene con las fichas es brutal chico yo o sea yo encontré ese 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 elefante 97 fue gracias a las fichas porque los mejore muchachos y el y el que y el y el ahí se me fue el nombre y el cocodrilo el cocodrilo lo encontré en la cueva que está en la parte de abajo en la izquierda no sé qué nivel era pero le alcancé a ver que tenía la flechita verde encima de él sólo que pues lo había estado atacando otro jugador no y pues en la sala en la sala muy pocos eran los los que estábamos compartiendo no todos estaban compartiendo y pues ese jugador era uno de los que no estaba compartiendo así que pues me lo perdí me lo perdí ese yo creo que de pronto con ese cocodrilo siendo un nivel pues algo más alto no habría podido mejorar habría podido mejorar mi posición bueno le dimos una caricia a ese orangután que está ahí es una una caricia muchachos una una suave caricia vaya vaya gente miren lo que me acabo de encontrar vale vamos a darle con toda este antes de que vengan también ellos a atacar ojalá no me no me no utilice maldición chicos ojalá no utilice maldición no hay joder porque tenías que utilizar maldición a ver de que yo tenga muy buen ataque o muy buena vida o muy bueno absolutamente de todo no va a servir de nada gente de nada por eso era que yo les decía que no quería un para hacer hacer un sino que quería más bien era un de y no un de y no bueno también en ese caso pues preferible un mamut colombino pero es que esté maldice y incluso ahorita miren yo creo que ya ha cargado su habilidad vengo aquí hago esto y lo más seguro es que utilice su maldición de primero y no sirva de nada que yo haya esperado a que carguen mis habilidades no bueno lo que si no es mayor resistencia o sea y eso es buenísimo miren miren la cantidad de resistencia o sea vale después de que él no utilice su maldición le resisto y mucho chicos le resistió bastante y miren la cantidad de vida que ya tiene tiene apenas 90 mil quiero encontrar un de y no definitivamente prefiero un de y no a este que tiene estabilidad tan rota y bueno que es tan fastidioso en serio apareció una hoy yo yo y me quemó me quemó me quemó me quemó me quemó vale vale le aguantamos le aguantamos ese fuego que lanza le aguantamos el fuego que lanza y encontraron una anaconda en serio era una anaconda eso no eso no era una anaconda o será que ya mataron la cobra y ahora es una anaconda porque ahí en donde están atacando ellos había era una cobra recuerden la cobra que no atacamos nosotros y dejamos ahí era esa a ver yo creo que aquí ya con esto es más que suficiente ya ya imposible si este no cae vamos a atacar el fuego con con hielo sobrado chicos como no le vamos a ganar si ya tiene tan poquita vida y adiós y adiós bueno siento mayor resistencia muchachos pero lo que yo les estoy diciendo es que de verdad necesito encontrar es uno de los otros animales y no ese no que tiene esa habilidad tan rota y que y que nos deja inválidos a todos es que de verdad la maldición está súper buena en ese animal claro está porque el de resto nuestra habilidad de maldición pues sí puede que sirva algo pero pues toca siempre leve a la no leve a la al máximo para que realmente llegue a ser un daño miren ese cocodrilo 94 muchachos ese cocodrilo 94 me hubiera servido a mí muchísimo para para mi desafío pero bueno pero bueno gente que se le puede hacer que se le puede hacer ya ya no lo voy a intentar más el desafío termina miren eso en poco más de una hora y no ya no le voy a dedicar más tiempo al desafío le dediqué más de creo que como una hora y media porque me pasé primero media hora buscando un elefante que fuera nivel alto y como no lo encontré pues me tocó conformarme con un elefante nivel 92 vale 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 argentavis argentavis blue muy bien vale esperemos a curarnos y esperemos que tampoco nadie venga excelente gente vamos a probar nuestro poder contra este argentavis no recuerden que este también tiene algo re fastidioso y es ese aturdimiento que literal te deja en nada no te deja en nada y pues nada chicos a ver esperemos a que termine de cargar aunque lo malo cada vez que uno sube vida muchachos es que pues toca esperar más tiempo que se termine de regenerar toda no pero yo creo que ya está treinta y seis treinta y siete listo listo chicos listo vale ay dios me hubiera hecho ese aturdimiento cuando yo recién estaba poniendo el vale 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 no te no te salgas del muro bueno se acabó la tormenta se acabó el muro gélido y nosotros ah bueno ya le estamos resistiendo muchísimo más porque a ver la mitad de su vida son son 92 mil 500 y miren esto ya tiene 80 mil y bueno yo hasta ahora nunca le había llegado a bajar tanta vida a un ave argentina azulada y yo creo que ya viene con el siguiente intento va a ser más que suficiente para ganarle a esa ave argentina no esa ve argentina que a pesar de que a los jugadores digamos nos llegue a aparecer primero que los deinos o los paraceraterium o bueno todos ellos el ave argentina azulada también es muy fuerte puede evadir fácilmente también nuestras nuestras habilidades incluso la se va de más fácil que un tecnoterium por el simple hecho de ser un animal volador muchachos excelente miren eso me aplicó el aturdimiento cuando yo estaba poniendo la trampa eso es lo ideal que uno debe hacer vale 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 nunca te había ganado en dos turnos nunca te había ganado en dos turnos había argentina azulada y esta vez lo hemos logrado muchachos no definitivamente nos hemos vuelto más fuertes más poderosos más resistentes y eso que todavía me falta subir más vida y todavía está barato porque todavía está en millón 600 cada nivel de vida así que chicos yo creo que lo que me va a tocar es seguir ahorrando no sé tratar de ahorrar aunque sea unos 20 o 30 millones espero eso lograrlo bastante rápido bastante fácil también y así pues de no se quedan preferiblemente yo creo que poder subir incluso el nuevo rango creo que es el rango élite élite o bueno yo no recuerdo cuál es el nuevo rango así que ya me cambiaría el escudito ahí morado que tengo y gente ya estaríamos avanzando sin duda alguna una vez más en poder así que nada chicos ya estaremos dejando este vídeo por aquí la verdad es que me ha gustado muchísimo el nuevo poder que tenemos vamos a seguir farmeando acá en bosque tropical ya le podemos dar más batalla a los gigantones así que espero que les haya gustado ya saben que me pueden apoyar con un poderosísimo like y suscríbanse en este canal para que no se pierdan de nuevo contenido ahora sí no siendo más se despide tío wolf hasta la próxima bye